Si bien hice un vídeo explicando lo que extrañaba de mi escuela aquí va a ser lo contrario explicando lo que no me gustaba bajo mis propias experiencias. El vídeo anterior era sobre por qué tenía lazos fuertes con individuos en esas instituciones pero esta vez como dije antes va a ser lo que me desagradaba de la escuela. Lo que desagradaba de la escuela tiene que ver con las enseñanzas pero ojo yo no me refiero a que no me gustaba la educación sino que no me gustaba la forma en que enseñaban ciertas cosas que ahora que lo pienso era básicamente adoctrinación ecologista anti-humana y la historia oficial de las escuelas. Si bien es cierto que la enseñanza debería ser neutral cuando me enseñaron estos temas me doy cuenta que eran bastante parciales hacia un punto de vida. Cuando me enseñaban cosas relacionadas al ambientalismo me enseñaban en ocasiones odio hacia la especie humana. Algunos maestros me comentaban de que los humanos eran casi iguales como los animales queriendo reducir nuestra especie a una simple forma de vida salvaje sin razonamiento. A simples de caricaturas de seres malignos que destruyen al ecosistema sin razón. Una maestra mía rechazaba el excepcionalismo de la especie humana reduciéndolo a un simple estado salvaje. Los libros de ese tema también estaban parcializados a ese punto de vista donde da implicación de que la civilización moderna es un parásito para el planeta tierra siendo básicamente un mensaje ecologista anti-humano que lamentablemente se ha normalizado en la sociedad. El siguiente punto es sobre la historia oficial no es por sonar conspiranoico ni nada de eso pero básicamente era que algunas partes de la historia estaban parcializados hacia algún bando aunque muy pocos se daban cuenta de eso. Un ejemplo de esto es que casi no había ejemplos de las hazañas hechas por científicos hispanos que han sido ignoradas por la historia oficial así también como las victorias militares de México enfocándose casi por completo solo en sus derrotas y no en sus victorias decisivas más allá de la batalla de Puebla. Básicamente yo considero a la historia oficial como derrotismo y autodesprecio hacia lo hispano mostrando una subordinación hacia lo extranjero. Esa era la imagen que yo sentía al leer libros de historia. El resto de materias no tuve ningún problema pero estos son las materias que aunque me gustaron tenían ciertos mensajes que no me gustaban pero eso no significaba que las odiaba sino lo contrario. En conclusión en experiencia propia lo que no me gustaba de la educación escolar era el pesimismo que enseñaban ciertos mensajes que me daban en ciertas materias que siento que estaban parcializados hacia algún punto de vista dejando de ser neutrales como es el tema de ciencias naturales de querer reducir al ser humano a un simple animal y caricatura de ser vivo que destruye todo sin razón mostrando básicamente un rechazo hacia la civilización humana y que la historia oficial mostraba un complejo de inferioridad frente a lo extranjero y solo se enfocaba demasiado en la derrotas. Esta es una de las cosas que no me agradaban de la escuela. ¿Qué opinan de esto? Bueno hasta la próxima. Gracias.